Un mototaxista resultó herido tras ser impactado por un vehículo cuando manejaba su unidad. El hecho se registró al promediar las 7 y 30 de la noche. El varón resultó con hematomas y policondusiones. A las 19 horas con 30 nos dirigimos al lugar ya mencionado, luego a la orocopía, la cual era, habían colisionado a un station wagon con una mototaxi. Se trata de Simeón Simarayúa, de 25 años de edad, quien manejaba su mototaxi azul, de placa MG 40580. Y al llegar al óvalo de orocopía, colisionó con el vehículo station wagon, de placa D6T017, que era manejado por Eusebio Rojas Durán, de 26 años de edad. De las cuales el que salió con la lesión en la mano fue el conductor de la mototaxi, dando cuenta también al 105 que se quedaron ellos a cargo de la intervención. Debido al choque, el mototaxista resultó herido de la mano izquierda, por lo que los vecinos dieron aviso a los serenos de Huancayo, quienes llegaron al lugar y encontraron al joven propietario de la mototaxi, que sangraba de la mano. Los serenos de Huancayo le brindaron los primeros auxilios y al encontrar los daños materiales en ambas unidades, como la rotura de las parabrisas, dieron aviso a los efectivos policiales, quienes hicieron cargo de la intervención. Ambos choferes se culpaban del accidente y fueron puestos a disposición de la comisaría de Huancayo. ¡Gracias!